Madrugada me ve lloriendo, parece a lo que empieza a color No me sale sol a nombrarme, a la fuerza de la migra nación Un dolor que siento en el pecho, es mi alma que llegue de amor Pienso en ti, tus brazos que espero, tus besos y tu pasión ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte profundo me voy Días, semanas y meses, pasan muy lejos de ti Muy pronto te llegará un dinero, yo te quiero tener junto a mí El trabajo me llenará la sol, tu risa no puedo olvidar Vivir sin tu amor no es vida, vivir pero no es igual ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte profundo me voy ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación Solo estoy, solo estoy, por el monte profundo me voy ¿Dónde voy? Esperanza es mi destinación